Comenzamos hablando sobre esta comisión y me gustaría invitar a Jesús López a que nos comparta un poco de este tema, nos comparta parte de la introducción de cómo es que somos comisionados para poder ser posicionados y ejecutar la tarea, cumplir con el propósito de parte de Dios. Jesús, bienvenido, adelante. Hola, muchas bendiciones. Un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir el mensaje de Dios. Creo que todo el tiempo estamos aprendiendo, pero tiene que tener disponibilidad en nuestro corazón y la capacidad de aprendizaje, de reconocer que siempre va a haber algo nuevo que aprender, que no conocemos toda la verdad, sino que siempre estamos en un proceso de crecimiento constante. Y hoy quiero hablarte acerca de comisionados a la tarea. Hablar de comisionados es tratar con la ejecución del llamado. Para llegar a ser comisionados es necesario ser llamado. Quiere decir que necesito ser formado, capacitado y activado. Al llegar al momento de ser comisionados es entrar de lleno al campo de trabajo donde Dios nos envía. Y esto es muy importante. Podemos ser comisionados en dos áreas en específico. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque no todos somos llamados a estar detrás de un púlpito. No todos somos llamados a ejercer un ministerio, sino que todos somos ya somos parte de un cuerpo y como parte de un cuerpo nos van a tocar diferentes áreas. Una de ellas es el trabajo en la iglesia local, a donde cada uno de nosotros nos reunimos, en tu iglesia, en tu comunidad. Esto es involucrarse en la visión de la congregación. Y es muy importante cada uno de los que estamos aquí que tenemos un llamado en el mover profetú, conozcamos la visión de nuestra iglesia, conozcamos la visión de nuestra congregación y sepamos hacia dónde se dirige. Aquí desarrollamos el trabajo profético de acuerdo a los planes y estrategias de la iglesia local. Quiere decir que conforme la iglesia se mueve, nosotros nos movemos y desarrollamos estrategias y herramientas que se pueden implementar en el crecimiento de la iglesia. Y el otro es el trabajo en el cuerpo de Cristo. Nos llevamos a ministrar a congregaciones, nos llevan a ministrar a congregaciones. Ahí es donde ya empezamos a ejercer un poquito más, donde salimos, compartimos, vamos a convenciones, congresos, trabajos, conjuntos para tomar la región, la ciudad, de tal manera que hacemos equipo con miembros de otras congregaciones. Y esto es muy importante. Como cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos, no solamente con nuestra iglesia local a la cual nosotros asistimos, sino con los demás ministerios que hay en nuestra ciudad. Y tenemos que ser ministros proféticos que entienden estos principios. Y la comisión nos lleva a la acción. Quiere decir que es el momento donde pasamos de lo teórico a lo práctico. Ya no solamente es la enseñanza, ya no solamente es estar en la escuela, sino ya es empezar a accionar en lo que nos han dicho, en lo que hemos estado aprendiendo en las clases. Quiere decir que necesitamos ser procesados, porque si no hay proceso, no puede haber comisión. Siempre que Dios quiere comisionar a alguien, siempre lo va a pasar con un proceso, porque el proceso es lo que da la permanencia. Sin proceso no hay comisión, es por ello que estamos aquí, cada uno que estamos aquí, estamos siendo procesados, estamos siendo formados, estamos siendo equipados para luego salir y impactar nuestro entorno, nuestras escuelas, nuestros trabajos, la ciudad donde nos encontramos. Y algo muy importante es que Eliseo estuvo durante 17 años siendo instruido y formado al lado del profeta Elías. Y una vez que Elías sube al cielo, hemos leído que cae el manto, lo toma Eliseo, y ahí es donde comienza su comisión. Y vemos que lo hace de una manera sorprendente, porque lo primero que hace es que deja caer el manto sobre las aguas y éstas se abren y él pasa sobre ellas. Y lo mismo yo creo que va a pasar en este lugar. Nosotros saldremos de aquí e impactaremos nuestro entorno de una manera sobrenatural, porque Dios está de nuestro lado. Quiero continuar con la siguiente diapositiva. Dice que nosotros somos comisionados en el momento que Dios abre una puerta o una tarea en específico. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, verso 15 al 16, el Señor le dijo, Ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí entendemos que están hablando acerca del apóstol Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada Cacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas capítulo 2, versos 7 al 10. Qué importante es esto. Cada uno de nosotros tenemos una tarea en específico. Cada uno de nosotros hemos sido comisionados en un área. Pablo era para los gentiles, Pedro para los judíos. Y esto nos da a entender que cada uno de nosotros tenemos un área en específico. Y algo muy importante es que cuando Dios abre una puerta, con ello viene la asignación. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. Pero la acción de entrar por esa puerta depende únicamente de nosotros. Dios ya abrió la puerta, ahora Él quiere que entres y tomes esa asignación. Pero ahí es donde se produce la fricción. Porque ahí es donde somos confrontados con la comisión. Es donde somos confrontados con nuestro pasado. Es donde somos confrontados con nuestras debilidades. Porque al ver la comisión o el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, nos podemos sentir pequeños, torpes, o que no somos capaces de cumplir tal asignación. Y quiero darte dos ejemplos. Cuando Dios comisiona a Moisés, le dice, Moisés, tú vas ahí, vas a ir a predicarle al pueblo y vas a hablar con un faraón y le vas a decir que los deje en libertad. Dios le da la comisión, pero ahí vemos como Moisés es confrontado con su pasado, con sus debilidades y ahí le dice al Señor, es que yo soy torpe para hablar. Es que yo soy tartamudo. Es que yo no puedo hablar por ti. Yo no puedo ser el mensajero que tú quieres que yo sea. Y otro ejemplo claro es cuando Dios llama a Jeremías. Jeremías le dice al Señor, es que yo soy muy joven, Señor, para hablar. Y así puede acontecer a cada vez que estamos aquí. Dios nos puede comisionar en alguna área en específico, pero al ver la comisión, lejos de ver lo que Dios tiene para nosotros, podemos ver nuestro pasado, nuestras limitaciones. Sin embargo, esto no debe ser así. Cada ministro profético tiene que avanzar creyendo que el que lo comisionó es el mismo que va a estar con él durante el proceso, durante su trayecto. Y qué importante es entender esto, que somos comisionados a una tarea en específico y que Dios nos quiere llevar en un proceso donde vamos a ser educados, instruidos, impartidos, para luego salir e impactar con lo que Dios ya nos ha entregado. Y estás en este momento para tomar las herramientas, la clase, y sobre todo abrir tu corazón para que Dios ponga esa comisión en tu vida. Y con esto quiero dejar el lugar al Pastor Gustavo, y decirte que el precio de la comisión es sumamente importante para nuestras vidas. Bendiciones. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente. Creo que cuando escuchamos la palabra ser un comisionado de parte de Dios, incluso aquí en Casa Redime a principio de año tenemos un evento llamado Comisionados, porque creemos que tenemos una tarea específica de parte del cielo para cumplir en el lugar donde estamos. Pero esta comisión, este mover, todos decimos, amén, Señor, úsame a mí, eme aquí, envíame a mí. Todos lo hemos dicho porque nos comprometemos. Hay un deseo en nuestro interior de dar más para el Señor. Pero este compromiso y esta comisión tiene un precio, un precio que hay que pagar para poder caminar en los dones proféticos, para poder avanzar y poder construir este futuro glorioso. Y para que nos comparta un poco, nos explique cuál es este precio que todo ministro profético debe pagar cada día y debe poder dar cada paso en el camino de Dios, vamos a tener a nuestro apóstol que nos va a compartir cuáles son este precio que un ministro profético debe de pagar adelante, apóstol. Gracias. 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 Gracias.